2 Corre, tira, 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 que viene, que viene, que viene, que viene 1 4 1 Me voy a volar hasta, tira, tira 1 Queda, queda, queda Ay, que me liza, que me liza Esa cosa Hola amigos de divertilandia Hoy y André y yo os traemos un reto rejugando con la... la cucaracha la cucaracha ya no quiere caminar porque le falta, porque no tiene darte un patito, tira, tira patito, tira, tira patito, tira, tira Bueno, pues jugamos con la cucaracha y la cucaracha Lu que jugamos hace ya tiempo pero volvemos a jugar hoy a ver quién gana y si quedamos empate ¿qué haremos? Pues no sé. Pues es un desempatador Sí Pero a ver, que lo mismo gano yo las dos partidas como ganas tú ¿Empezamos a jugar? Sí Empezamos por el de la cucaracha que es el que hicimos primero Bueno, explico rápidamente para el que no haya visto nunca el juego si se ha perdido el vídeo, ¿vale? Tenemos que ir abriendo los cubiertos según nos salga en el dado y abriéndole camino a la cucaracha para que caiga en nuestra trampa en la de Andrea que se ha perdido el chocolate o en la mía que soy la sardina La que consiga que caiga en su trampa se lleva una ficha de cucaracha y la primera que consiga cinco fichas es la que gana Sí Lo he explicado muy rápido pero ahora iréis viendo cómo se juega Venga, empieza Andrea que empieza la más joven Vamos a activar la cucaracha Venga Uh, no sé Lo que tú quieras Lo que tú quieras Si abres esa Venga Uh, cookie Cookie Cookie, cookie Cookie, cookie Lo que yo quiera Pues voy a abrir Eh... Venga, cierro eso Ay, la han encerrado Qué tonta Toma, tira La han encerrado, Andrea No me ha quedado la paleta Venga, lo que tú quieras Para abrir ¿Ese? Venga Hombre, que le tengo que dejar un poquito de espacio a la cubra Lo que yo quiera Que sabe lo que yo quiera Eh... Venga, este No, ah, bueno Una cosa No podemos tardar mucho en mover la ficha porque... en mover el cubierto porque si no perdemos el turno Que estaba yo tardando mucho ¿No ves ese? Yo voy a mover... El que yo quiera Ay madre, que la han encerrado, pobrecita Venga Toma, tira tú Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar El tenedor El tenedor El tenedor Ay, es verdad Venga, vuelvo ese mismo Venga, toma ¿Qué te ha tocado? Lo que tú quieras Lo que tú quieras El no sé Lo que tú quieras Ah, sí Venga No, 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 eso no Eso tengo que impedir yo Cuchillo Bloqueo Venga Una Cuchara Ay, no veo No, eso no, eso no Cuchara Cuchara Mirad, hay esto esa Ah, lo que ellos quieran Venga, 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 venga Estás tirando tú Mientras no se meta en mi trampa Seguimos jugando Cuchillo Uy, cuchillo Uy, cuchillo Mi cuchillo no me Venga, cuqui Métete No, no, quita Cuchillo Cuchillo Eh, yo qué sé ¿Vos meto ese? Venga Venga Se me va a meter Ah, que se ha quedado bloqueada Venga, tira Métete 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 Este hueón Ya, cuqui Se ha quedado pilladísima Venga Tenedor Vamos a mover la cucaracha Cuchara Cuchara La cuchara Pero yo ya un poco Ha quedado pillad, eh Esto, muévelo un poco Venga, ya ha ganado yo No he hecho trapas Que esto ha quedado pillad Esa Cuqui mala Te aguanta Hombre, está ahí la tía Queriendo un trapo La sardina Venga, vamos a montar otra tableta ¿Vale, Andrea? ¿Cuál montamos ahora? Venga, empieza, Andrea Lo que tú quieras Lo que tú quieras Pues... Lo quiero Y lo voy a poner Tu Tu Venga El cuchillo Le vamos a bloquear el acceso Para allá Tía Venga Toma Lo que tú quieras Lo que yo quiera Pues voy a mover esta cuchilla ¿Lo que has? No, no, ya la has movido Lo que yo quiera Pues yo os quiero Venga, sí, la cucharita Toma ¿Lo que os quieras? Oye, pobre ¿Lo has bloqueado? Que me salga cuchara, que me salga cuchara Lo que yo os quiera, pues para allá tira Toma Oye, lo he bloqueado ¿Qué te ha salido? Tenedor Lo que yo os quiera Venga, para acá, que te he bloqueado Vamos, tía, que te quedas pillada Lo que yo os quiera Pues lo que yo os quiera Voy a moverle a la cucharadita El cuchillo A ver si me sale alguna de esas ¿Lo que yo quiera? Pues venga, lo que yo quiera Pero no te quedes otra vez Es que está medio olela la cucaracha No, no, no Pero mamá, ¿qué tienes? Que permitir que no vaya de tuya Que sí, que tiene que entrar en mi trampa ¿Tú lo que quieres que vaya de tuya? Pero es que se queda ahí a trapar Tira Pero yo creo que le voy a dar Es que si no, ya se va a quedar ahí a vivir Mira, le doy para donde tire Que quiere Espérate, estaba así Y que vaya para donde quiera Mira Eso es por moverla Sí, la verdad que sí Pero bueno, como la he movido ya Acepto, acepto el fallo, el error Así que Andrés se lleva una Venga Bueno, para que no se nos haga muy larga la partida Como tenemos que jugar al otro La primera que consiga tres es la que gana, ¿vale? Ah, espérate, la cucaracha La ha tocado Cuchillo Cuchillo O le mueva a la pobre esta Eh, el tenedor Lo que tú quieras A la pobre me voy a dejar pato No, 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 no Esto no puede ser Esto no puede ser Lo que yo quiera No, no ¿Pero qué haces, Raquel? Ay, 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 ay Bueno, a ver Que puede ser que entremos en la última ronda Porque Andrés va a llevar dos Y yo uno Que es que esto es patato Más miedo a ti Quizás que la iba a bloquear Lo mismo quiera O sea, un chiquito de la pobre A ver, a ver, a ver Lo que ellos quieran Pues venga Que te abro Quédate ahí estancada, eh Ahora me sale cuchara y ganamos Lo que tú quieras Andrea, no No vale No vale No vale Ella ya la bloquea Porque compra el tiempo Porque la bloquea Lo que ellos quieran O tira Y ahora Vale El desempate Andrea ¿Por qué? Porque vamos a empate Dos, dos La primera que consiga tres Para no hacerlo muy largo Es la que gana ¿Vale? Venga, vamos a hacer esta Esa para no tener que cambiar mucho ¿Empezamos? Sí Espérate No, espera Tenedor 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 Ahora para beber un chiquito ¿No? Tenedor Lo que yo quiera No Vamos a ver Píselo ¿A qué? No Le ha abierto el camino Yo soy Estoy muy espesa, eh Venga Estoy muy espesa, ¿verdad? Lo que tú quieras Lo que yo quiera Lo bloqueo ahí un poquito Para largartelo No, eso estaba bloqueado ¿Ahora? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Ay, qué espesura! Venga, lo que tú quieras Eh, que venga, venga Eh, no puede tardar No puede tardar ¿Qué es eso? Eso Cuchillo Cuchillo No, ahí le abre No sé qué estoy haciendo Estoy abriendo Estoy fatal Venga Cuchillo Cuchillo Venga, no puedo este Venga Eh, tenedor Me movió el tuyo Tenedor Venga Venga, vale Lo que tú quieras ¿Ese? ¡Ay, pobrecita! ¡Pobrecita! Pobrecita Eh, cuchillo Eh, cuchillo Ya veo esto Ahora mismo está bloqueado Está bloqueado Pero bueno No va para ningún lado Está todo controlado Y está Cuchillo Venga Eh, oye Es que ya La que gane Está bloqueado Cuchara La que gane ya Es la que se lleva El premio gordo Venga Eh, lo que yo quiera Pues le voy a mover La que es esto Ay, ay, ay Que se va Que se va Que se va Cuchillo Cuchillo No, no, no Ahí bloquea Venga Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Tenedor 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 ¿Qué has hecho? Si se lo tienes que mover así Tenedor Venga Uy Que va para el tuyo Toma Y vamos con el segundo La cucaracha Loop Rápidamente explico Tenemos nuestros Tres escarabajos Aquí Andrés Ha escogido el azul Yo el verde Clarillo Un verde ahí Fuertecito Y ¿Qué hay que hacer? Llevar Los escarabajos Los tres A la meta Que está aquí Pasando por el tablero Tenemos que ir tirando el dado E ir avanzando casillas Si la cucaracha Está en el tablero No nos podemos mover Tenemos que estar quietos Dejar de jugar Cuando la cucaracha Se meta por aquí Y esté por debajo del tablero Es cuando podemos avanzar Y jugar ¿Vale? Bueno Luego ya iréis viendo Porque si la cucaracha Nos mueve Pues según donde caigamos Pues tenemos que volver a la salida O Quedarnos en la casilla nueva Donde nos ponga la cucaracha ¿Vale? Así que Vamos a empezar Y a ver quién gana esta Bueno En esta partida También empieza el jugador más joven Así que Andrea Tira el dado Ah no Todavía no Cuando se vaya la cucaracha Que esta sí puede Caminar Venga Que se va Que se va Ah no Venga venga Que se va Tira Ah dos Dos Pero los dados Los tiras ahí ¿Vale? Venga Rápido ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uno, dos ¿Dónde está el lado? El lado se tira aquí Vale Dos Uno Y dos Tira Uno Valenta Que tires el dado ahí Chiquilla Dos Uno Dos Podemos sacar también más escarabajos Si queremos No, no O hacerlo de uno No, no Ya Dos Uno Dos Ahí se ha quedado pillado No, mamá Que se queda pillado Hay que darle para que vaya para arriba ¿Esto lo tiro yo? Sí, sí ¿No? No Yo Tú Uno No, no Que sea No No Venga Corre Tira No Para Que ya Tira Tira Que no Tira Venga Tiene que ser rápido Tres Uno Cuatro Dos Tres Venga Vamos 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 Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro A la primera casa Corre Corre Venga Venga Que te pilla 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 Uno Y dos Andrea Uy Así me va a dar Uno Dos Tres Venga Venga Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Uno Dos Tres Quieto Quieto Ya Ay que va a corticó Que va a corticó Ah no 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 ¿Qué? Alí Quien ha tirado Yo Venga Tú Cuatro 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 Venga Se pilla Vamos Querida Me va a corticito Oye Ponte Se pilla Esta Uy Venga Oye Que está mal Esto Dos Uno Y dos Ay no ¿Dónde está? Ahí Ahí Venga Corre Corre Uno Súbete Lato Súbete Lato Que viene Que viene Que viene Tira 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 Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Sube Venga Tres Tira 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 Dos Venga Dos Venga Venga Dos Corre Tira 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 ¿Dónde estás? ¿Pero qué haces ahí? Si tú habías empezado aquí, ¿no? Sí, pero es que tengo... es que me han tocado ahí. ¿Pero dónde estabas tú? Pues si estabas ahí, tienes que tirar para acá, tienes que ir para adelante, no puedes ir para atrás. ¿Cuánto te había salido? Una pieza y cuatro. Pues tira cuatro, pero para adelante, no para atrás. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí. ¡Uno! Hay que ver a pillar ya. ¡Venga, corre! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Uno! ¡Hagan esto! ¡Ay, me pica la nariz! ¡Para ganar a Andrea! ¡Tres! ¡No, no, Andrea! ¡Hemos quedado empate, Andrea! Yo creo que deberíamos usar los empatadores. ¿No crees? ¿Eh? Sí. Vamos a usar el desempatador. A ver quién es la campeona de las campeonas. Venga. A ver, cabecitas para atrás. Cada uno en su ring desde la genita. ¡Que empieza el desempate! ¡Ya! ¡No, espérate! ¡A la guay! 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 ¡No! Bueno, ya os dije en un vídeo, en el de los mejores juegos de mesa, según para vosotras, que el de la cucaracha a mí me encantaba. Me ha encantado volver a jugarlos. ¿A ti, Andrea? Sí. En los comentarios me decís si a vosotros os gusta este juego, cuál de los dos os gusta más. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al me gusta y suscribiros al canal. Os mandamos un beso enorme a todos y nos vemos... En el próximo vídeo. ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡No! ¡Que has perdido tú! ¡Maldito mío!